Hasta que te perdí Reconocer mi error Si yo me quedé solo Sin ti, sin mis amigos Y hoy mi arrepentimiento Agranda mi dolor Yo pensé que el licor Era todo en la vida Y que la mejor casa Era solo el placer Hasta llegué a sentir Que eran mías las cantinas Porque gasto dinero Hasta ya no tener Al llegar a mi casa Todo hecho un desgraciado Ella ya se había ido Y me dejó un papel Amor Pegacito de mi alma Corazón de mi vida Y razón de vivir Me fui Porque ya no volviste Cuando quedé sin llanto Para llorar por ti Amor Pero no te preocupes Ya no estoy en el mundo Dios vino por ti Dios vino por ti No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.